Lo amenazan de muerte si no cumple con el pago que le exigen. Esta pesadilla es la que vive el alcalde del distrito de Papayal, Elmer Saavedra Reyes, en Tumbes. Lamentablemente ser autoridad nosotros tiene un costo muy alto. Nosotros venimos también con la mentalidad de hacer un trabajo de bienestar para nuestro distrito. Y eso implica caer en este tipo de amenaza por parte de gente de malvivir, pretendiendo tener cifras económicas de dinero a través de las amenazas, a través de las extorsiones que nosotros tenemos más de los días. El pasado 17 de febrero, Saavedra sufrió un atentado con dinamita en los exteriores de su vivienda. Con una dinamita que nos tiraron ahí al frente de nuestra casa. Empezaron las investigaciones, las diligencias, pero hasta el día de hoy se puede dar con los responsables. Mientras que el viernes pasado, cuatro desconocidos tocaron la puerta de su casa para exigirle entregar una suma de dinero por las obras de su gestión. Esto quedó registrado en cámara de videovigilancia. Se ve con los responsables. Nosotros tenemos los videos también de estas personas que han sido y esperamos que las diligencias continúen y que el trabajo policial den resultado. Porque ellos tienen conocimiento de esto. Ellos tienen los videos. Para el burgo maestre, estos grupos lo estarían amenazando. El vecino país del Ecuador se manifestaban como la mafia y la última se manifiestan como los B. No dan sus datos como ellos de repente se identifican. Saavedra enfatizó que no cederá ante los extorsionadores, pero teme por la seguridad de su familia.